La UFM nos brinda catedráticos excelentes, apasionados por su trabajo, que nos enseñan a cómo ser los mejores. Tener catedráticos internacionales enriquece gratamente la experiencia académica. La universidad tiene muy buenos profesionales que conocen lo que están haciendo afuera de un ámbito puramente académico. La clave del aprendizaje está en poder verlos en acción, ya que nos inspiran a seguir involucrándonos más en nuestra carrera y nuestra profesión. Gracias.